Buenas a todos, es alucinante, de verdad que a mí el fútbol no deja de sorprenderme, es una cosa de locos, además el fútbol a veces lo que está pasando es que mira que hoy hemos tenido un absoluto partidazo entre Argentina y Holanda y creo que la mayoría de cosas se tendrían que centrar en ese partido pero lo que pasa en el fútbol es que muchas veces lo que pasa después, en ruedas de prensa, en comentarios de jugadores, tienen más repercusión que el propio partido es un error, para mí es un error, pero eso son cosas que pasan, pero claro, cuando dos jugadores argentinos, Messi en este caso y Dibu Martínez se quejan hoy del arbitraje de Mateo Laoz, claro es para ponerte las manos a la cabeza y pensar, pero qué tipo de bochorno es este ¿de qué están hablando estos dos? Argentina, Argentina se está quejando de los árbitros hoy que yo soy el primero que digo que Mateo Laoz hoy ha querido ser protagonista y ha hecho un arbitraje lamentable un arbitraje de soy Mateo Laoz y me van a conocer, aquí hoy me van a conocer, si alguien no me conocía el fútbol mundial me va a conocer, pero no creo que haya perjudicado especialmente a ninguno de los dos y mucho menos a Argentina, sí que ha dado 10 minutos, que igual podría haber dado un poco menos sí, pero bueno, ha dado 10 minutos por el espontáneo que ha salido, creo que tenía que haber dado un poquito menos pero creo que no, o sea, ha desquiciado a ambos equipos, porque también le ha perdonado una amarilla a Messi el balonazo que le ha metido al banquillo, no me acuerdo quién ha sido de Argentina que es de ser muy poco inteligente, al banquillo de Holanda, perdón, que es de ser muy poco inteligente porque en ese momento es cuando Holanda ha despertado y tienes que ver a un equipo que seguramente es de los más beneficiados en lo que va de mundial quejarse hoy del árbitro Messi ha dicho, bueno, que la falta para él no era falta ha dicho que, bueno, que ha dicho literalmente que han ido a la prórroga por culpa del árbitro porque claro, tenía que haber alargado menos, entonces, que es por culpa del árbitro bueno, que este tipo, que tenía miedo antes del partido debido al árbitro, ¿no? y que bueno, que este tipo de árbitro, que la FIFA en este caso que se tendría que plantear poner este tipo de árbitro, ¿no? es acojonante, o sea, es absolutamente acojonante vamos ahora con el Dibu, que ha dicho directamente Mateo Laoz es una locura ese árbitro, un arrogante le decís algo y te habla mal y encima dicen, ah sí, pim pam, también nos da a nosotros también como quedó afuera España, creo que quería que quedásemos nosotros también fuera ¿vale? también, también nos toca también nos toca a nosotros, ¿no? yo quería que ganara Argentina, ¿vale? yo tengo una simpatía por Argentina pero solo, única y exclusivamente por Leo Messi, ¿vale? porque para mí es el más grande porque a mí me ha dado mucho, porque a mí me ha dado muchísimas alegrías Leo Messi si fuera por otra cosa Argentina por mí podría caer en fase de grupos sinceramente no tendría ningún tipo de de amor especial por Argentina porque después de las declaraciones después de cómo se pone la gente de algunos, ¿eh? de algunos que son muy crecidos de verdad es que te dan ganas de no ir con Argentina te dan ganas de no ir con Argentina pero para ver el bochorno de estas palabras, ¿no? y lo mal que se... bueno, con Argentina quedan quedan de lujo, ¿no? en plan, oh, oh, oh que bien nuestros jugadores, ¿no? pero bueno, con el resto del mundo no tanto quiero decir, con alguien que lo vea un poquito desde fuera y con perspectiva dice, pero ¿qué están diciendo, no? ¿os acordáis del penalti que le pitaron ¿no? a favor a Argentina el penalti que le hace el portero de Polonia que luego le para a Messi ¿eh? un penalti que yo al principio pensaba que era penalti lo puse en Twitter y imaginaros si no era penalti que madridistas y y barcelonistas o sea, culés y merengues los dos se me tiraron al cuello diciéndome ¿cómo va a ser eso penalti? eso no es penalti o sea, que pusieron de acuerdo o sea, Argentina puso de acuerdo a madridistas y culés de que el penalti que le habían hecho a Messi era un regalo en la primera jornada también le regalaron un penalti y en un partido donde realmente en algunas en algunas ocasiones ha sido beneficiado un partido que ha desquiciado los dos que los dos se pueden quejar del árbitro salen y rajan del árbitro de esta manera es yo a veces creo que perdemos la cabeza de unas maneras ¿qué pasará en un partido donde realmente les perjudiquen? ¿qué va a pasar? en un partido donde les piten un penalti como el que le hice el portero de Polonia a Messi en una jugada que ya no había nada que le dio sin querer que no era penalti ¿no? imaginaros que esto le pasa en contra a Argentina en semifinales la que pueden liar no es ni medio normal o sea hoy un partido que tenían contra lo que tenían ganado se ha descontrolado de una manera y se ha se ha vuelto casi una batalla campal simplemente por el carácter que han tenido los jugadores que no tenían ningún sentido ha rajado también de Van Gaal ha dicho él Messi en este caso que Van Gaal juega bien y lo único que hace es tirar pelotazos que tiene toda la razón del mundo o sea Holanda ha jugado muy mal y por consiguiente está eliminada pero imagínate si una selección que tú estás criticando y dices que ha jugado muy mal poco te ha empatado te ha empatado dos a dos aunque la autocrítica es cero y dices que ha sido por el árbitro que en absoluto no ha sido por el árbitro ha sido porque vuestro entrenador en este caso ha decidido hacer una serie de cambios y tiraros a todos para atrás entonces os han metido los dos goles y bueno os habéis quedado con cara de tontos y la verdad es que la reacción argentina ha sido absolutamente brutal o sea la mentalidad ha sido brutal pero estas palabras son absolutamente un bochorno o sea hay que decirlo así son un bochorno no hay más yo quiero mucho a Messi pero se equivoca él se equivoca el Divo y se equivocan todos los argentinos que piensen que hoy bueno hay que salir aquí prácticamente a quemar las calles por el arbitraje de Mateo Laoz y eso que yo soy el primero que critica a Mateo Laoz creo que ha hecho un arbitraje lamentable pero Argentina es la selección que menos se puede quejar en este mundial nos vemos en el próximo vídeo chao chao